Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, y para todos los fanáticos de La Bichota, que se preguntan dónde está Karol Jimetti estos días, que está de vacaciones, de jangueo, de tripeo, bueno, yo hice un contenido ayer donde ella estaba grabando un estudio de Miami, una colaboración junto a Silvestre Dangón, durísimo, que es una estrella del vallenato colombiano, Jota. Este pana, yo dije un comentario, de que son de las cosas que hacen realmente o impactan de un género a otro cuando un artista del nivel de Karol G, pues toma de su tiempo y presta a ese otro artista con el que colabora, su público a nivel internacional, porque aquí en Latinoamérica, muchos sabemos quién es Silvestre Dangón, pero en Europa la gente quizás ni lo conoce, o en otro país, o en el hemisferio norte, en Estados Unidos, no conocen a Silvestre Dangón como nosotros lo conocemos porque tenemos más de cerca la cultura del vallenato y sabemos de su música, pero al poder también Karol de ofrecerle su plataforma de una nueva generación de jóvenes que va subiendo, que son fanáticos de Karol, le brinda a Silvestre también este refresh en su música de acaparar, fanático nuevo, de interesarse en él, de valorar también la cultura y la música, por decirlo de esta manera, cultural de Colombia, que es el vallenato, Jota Jota. Que el vallenato es más como de esta zona, de Colombia, en Venezuela también se toca. Ay, claro, a la hora de gran emigración de colombianos, en los 80 hubo una gran emigración de los colombianos a Venezuela, nacieron muchos hijos de colombianos, ejemplo, esta cosita hermosa, entonces hay mucha cultura de colombianos allá, mucho vallenato, mucha champeta. ¿Por qué Jota es un venecón? Un veneco. Hay gente que no le gusta que le diga veneco, actualmente esa palabra está, o sea, mucha gente dice que forma parte de la xenofobia, pero realmente yo toda mi vida a mí me han dicho, tú eres veneco. Bueno, lo que sí sabemos es que la bichota la vimos por ahí disfrutando, Karol G iba a dañarse Ferrari ahí en Miami, tú sabes el tiempo que tiene ese carro parado en Miami sin darle candela, ni darle un chiste de gasolina. Pero quizá otra persona le daba mantenimiento. No, 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 eso estaba trancado en la casa de ella. Y vemos a Karol G paseando, dándose una vueltecita por las calles de la Ciudad del Sol, Miami, en su épico carro rosado, ¿verdad Jota? ¡Qué bella! Una de las últimas veces que vimos a Karol G fue cuando estaba en la gira Strip and Love, que ella estaba en alguna de esas arenas todavía, no estaba a nivel de evento multitudinario de estadio, y vimos este carro transitando en muchas ocasiones. También lo vimos una vez que ella fue al restaurante de Bad Bunny, a Gecko, cuando le inauguraron, le hicieron la inauguración al restaurante de Bad Bunny, pero este carro que es icónico, la gente ya lo identifica, el Ferrari rosado, yo no creo que haya otro Ferrari rosado como ese, color es un rosado como metalizado, como metálico, en Miami. Y bueno, los fanáticos inmediatamente vieron el carro, dedujeron de que era Karol G que iba ahí. Y efectivamente. Eso es así. ¿Qué es? Si yo no me recuerdo, yo creo que fue el mismo carro que ella llevó a los conciertos de este infalor, el carro este que salía. ¿Era ese? ¿Era ese? ¿Era ese? ¿Por qué lo vas ahí? ¿A buscarse el carro? ¿Por qué de qué otro carro va a poner Karol G? Yo lo que sí te digo es que se veía preciosa una Barbie y más en la Ciudad del Sol. Yo me imagino que debía ser divino que Anuel en ese momento estuviera así viendo por la ventana y viera a la bichota pasar. Que en su inicio el carro era azul, Jota. ¿Era azul? Sí, cuando ella tenía el cabello azul, el carro era azul y después ya lo pintó, le hizo un performance al carro y lo puso de este color. Otra de las cosas que agregar, claro, Jota, lo que pasa era que el carro, cuando Karol G lo comenzó a utilizar, era azul, el que salía en los conciertos. Voy a ponerlo aquí, concierto. Ah, era azul. Era el carro, pero azul. Entonces, después que ella terminó los conciertos, ella lo puso a este color. Lo renovó. Es el mismo carro. Tú sabes que me gustó muchísimo del video, aparte de que ella se ve espectacular, se ve lindísima y ese flow que esa mujer tiene, mi amor, incluso hasta para conducir. Es como ella le hizo caso a la persona que estaba grabando. Mira, si es otra persona, tú sabes que si es otro artista, cuando viene a ver, lo ignora y todo eso, pero ella no, señor. Ella se tomó su tiempo y lo saludó. Yo no sé qué hiciera yo si yo veo a Karol G manejando el carro cerca. No, tú chocas, tú chocas. Me le lanzo. No, yo choco normal. Tú te paras el carro en la puerta, en el medio de la autopista. Choco a Jota sin Karol G. Choco sin Karol G. Mira, el carro es el mismo carro, lo único que ella le hizo es un performance, un cambio de look, ¿verdad? Qué fina. Llegó al carro al salón y le cambiaron las extensiones y el tinte. Le dieron un tinte. Lo renovaron como ella. A la versión de ella, pero es el mismo carro, es el mismo Ferrari, que es un modelo, ¿verdad? Que ya la gente identifica, que es la marca, es el color o es el vehículo en el cual transita Karol G. Igualmente, cuando veíamos aquí el Bucati este del alfa, el azul, aquí un solo Bucati, en República Dominicana no había otro Bucati, era el del alfa, así que ya ustedes saben. Karol, entonces, Jota, que lo próximo es ya que para esta semana ella arranque para Europa. Creo que está alineando una que cuatro cositas para dejarla ready a cuando ella regrese, porque no creo que ella pueda regresar de nuevo a Estados Unidos o a Latinoamérica sin terminar la gira en Europa. Por el compromiso que hay y la movilidad también que debe tener allá en Europa. Si usted ve a Karol G por ahí transitando la ciudad del sol, trátela con amor, trátela con cariño, no sea abusivo, no se le tira arriba, que ahorita aparece uno de estos locos y se le trae el carro también, Jota, porque es así. No se vuelve loco. Claro, pero sí. Pero cualquiera se vuelve loco. Sí, pero también. Sí sabe que está Karol G, muchacho. Hay que pensar porque tampoco tú vas a causar un accidente o una tragedia. Yo me bajo y le caigo atrás. ¡Karol! ¡Karol! ¡Por favor, Karol! Y hablando de Karol G en el mismo tenor, en el mismo contexto que lo dije hace un momento, conseguí las imágenes de cuando Karol G, en el concepto que fue a ver a Faye, estaba hablando con el in-air y en su efecto que Faye le responde. Vamos a ver si el productor por ahí me consigue el video. Vamos a ver. Yo creo que es ese, exactamente. Lo puedes poner con tu audio, productor, para escuchar lo que sucedía ahí. Escucha ahí. Súbalo aquí, productor. Póngame el audio y póngame el audio de nosotros aquí. El otro, productor, el otro, el otro, el otro lado. Déjame el audio del video. Ok, para escuchar bien el de aquí. Ok, déjame yo hacer la traducción. Póngame el video. Déjame hacer la traducción, Jota. Déjame hacer la lectura de labios de Karol. ¿Y qué no te tenían que agregar por ahí? Oye, un fuerte aplauso para Karen Solano que mandó un super chat de miedo. ¡Gracias! Atención, Karen. Karen Solano que está activa con nosotros. Actívense ustedes también. Jota, mira, déjame presentártelo porque yo quiero, el interés mío es identificar lo que dice Karol G en el video para que usted entienda cuál es la reacción de Faye. Yo le dije del in-air. Karol, en su efecto, está hablando con Faye por el micrófono, por la línea interna del concierto y le dijo algo a Faye. ¿Qué le dice Karol, Faye, aquí? Te lo voy a poner aquí, ok. Oye. O sea. Ella le dijo, te amo, le dijo, Faye, el hijo, Faye, estoy aquí. Espera, te te voy a decir qué fue lo que dijo. Ella le dice aquí, te amo, le dice, te amo. Y entonces, perro, te coño, me fue ahora para atrás. Va a poner el video ahí, producción. Es su efecto, Karol G. Ajá, ajá, se ríe, aquí. Aquí hay una parte que yo quiero que pegue, que es lo que dice. Ok, ok. Ella le dice. Ella le dice, ve, estamos por aquí dándole calor a usted, le dijo ella, en la lectura de labios. Y luego. Y después, ahora, ella le dice, te amo, ve, te amo. Y Faye, oye lo que le dice, Faye, le responde por el micrófono ahí en el concierto. Y luego le dice, Jota, le dice a Faye, oye lo que le dice a Faye aquí ahora. ¿Qué ya lo dice aquí? Ella le dice en ese momento, en el audio interno, que no se escucha porque no está en el audio afuera, bebé, aquí le estamos pasando borrachos. Y, repite de nuevo, te amo. Y Faye. Dice aquí, Faye lo le responde, que espérate, que está complicada la vuelta, espérate. Espérate. Ok, como que vine a buscar, como los curanderos, fue como algo así que él respondió, como que vine a buscar los... Colócalo, colócalo. A ver. Bueno, amor. Y ya le hablo de nuevo, ¿eh? Bueno. Ahora aquí. Bueno. Bueno, él también tiene todo con el público, pero hay una parte del audio que él le responde, le dice que, le dice como que, ya no lo entendí bien, pero le responde a Karol G como, como igual te amo y estamos en busca como de los curanderos. No sé qué significaría como... Él dijo que estaba en busca de algo. Ajá, en busca como de la gente como que estaba como por disfrutar, como por bebé. No sé si es una palabra que se utiliza en Colombia. Pero perfectamente se ve en el video que usted está observando cuando Karol G le dice al Fercho, bebé, estamos aquí pasando, pasando borracho. Se ríe y le dice, te amo. Claramente se ve, te amo. Claro. Que ese momento también se hace épico porque, como lo había dicho, no habíamos tenido el video, de que ya fue a ese punto del máster para poder hablarle a Faye en el in-air, en la línea interna, que él escucha ahí lo que le estaba diciendo. Quisimos mostrarles esa parte también a todos los fanáticos aquí para que se enteren y vean también cómo es que funcionan tanto los eventos y cómo los artistas, cuando tienen relación, pueden comunicarse, si usted saberlo. Incluso, Karol G hubiese podido tener hasta una línea abierta, un okie-tokie, que es el mismo Iniel, pero tú le puedes hablar por aquí. Mira, voy a la izquierda, que es lo que hace la producción, que es lo que te dije a ti que hacían en los conceptos de Karol G. Porque mucha gente entiende que no, porque Karol G sube a esa gente y te ha planificado. No, hay personas de la producción de bajo que le dicen, Karol, o dice Faye, a tu derecha hay una muchacha que tiene un poloche azul, ubica la que tiene un cartel, léelo. Y él va y lo lee, ah, mira, ah, ¿tú me entiendes? Sí. Porque en esa multitud, tú sabes lo difícil, yo te encuentro algo en una multitud. Pero en su efecto, en la complicidad que ellos tienen, para mí es muy emotiva y muy bonito el hecho de que ellos puedan interactuar libremente y que Karol, con su nivel de fama, pues vaya a los conciertos de Fercho, no para decir que lo llenó por caro, sino para apoyarlo, para disfrutarse ese evento también que Fercho estaba realizando, Marleni. Mira, es tan bonito que, me gusta esa parte donde tú dices, ella ni siquiera anuncia de que ella va a asistir a este tipo de conciertos, para que la gente entienda también de que eso se va a llenar por él, por su talento. Me encanta ver cómo ella expresa su amor libremente, por fin, ya yo estoy tranquila, me puedo morir en paz, de que esta relación es real, de que es amor puro. Y qué bonito que Karol G se dé su traguito también como una persona común y corriente y se vacilé todo este espectáculo de su pareja. A mí lo que me encanta realmente es lo compaginado, lo concatenado, lo unido que están, porque es lindo tú apoyar a tu pareja, y en ese momento Karol G lo que le está dando es ánimo, fuerza a su pareja, eso es lindo. Yo creo que todas las personas que tengan su pareja deben apoyarlos en los proyectos. ¿De qué mejor forma lo puedes hacer? Estando presente en los momentos especiales, cuando te sea posible, en el caso de Karol G sabemos la jetriada agenda que esta tiene, pero la tuvo libre, ¿y qué hizo? Apoyar a su macho. A su marido, a su marido, ahí está. Claro. Estas son las cosas que han estado sucediendo, vimos a Karol G esta semana en Miami, grabando con Silvete Dango. Repito, ya Karol tiene que estar de camino para Europa, a más tardar, a más tardar tiene que estar de camino el lunes, bueno, este lunes que viene. Ya tiene que arrancar para allá, para aclimatarse un poco, que la zona de horario es diferente. Hay un cambio, en esos cuatro días ya se va adaptando un poquito. Y así va asimilando el proceso porque va a comenzar su gira, mañana será bonito Tours en Europa. Nada. Recuerde suscribirse, manténgase cerca. En breve te cuento el lío del diablo que tiene Piqué. El karma le llegó a la puerta a Piqué. ¿Tu tío? ¿Tu tío? Sí. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana.